¡No! ¡No estoy en verdad! ¡Eres un mentiroso! ¡Dime la verdad! ¡Dime! ¡No seas mentiroso! ¡Habla! 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 ¿Dónde está la hija de la cabezona? ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¿Es mentira la verdad? ¡Ah! Está, está, está en un McDonald's ¿Cuál McDonald's? El de las 54 con carrera décima octava novena cuatro ¡Ya te lo dije! ¿Sí existe? ¡No, no existe! Está bien, está bien Está en el McDonald's de aquí de chida ¡Chida, ¿qué es? ¡No entiendo! ¡Ya está aquí nomás! ¡No les estoy mintiendo! Yo creo que es en el McDonald's de esta ciudad, ¿verdad? ¡Ay, qué! ¿Sí o no? ¡Aprétale un poco más! ¡Está en esta ciudad! ¡Está! Al McDonald's de esta ciudad Parceritos y parceritas sean bienvenidos a un nuevo video donde hemos descubierto muchísimas cosas No sabíamos que la payasa tenía una hija y este maldito payaso Ronald McDonald's había secuestrado a su hija Ahora vamos en busca de esta pobre niña payasa Ahora iremos a un McDonald's a ver si realmente está Mientras tanto dejaremos a Ronald bien amarradito en un clóset ¿De acuerdo? Tu amigo no te vas a escapar Das demasiado miedo Es hora de ir al McDonald's Estamos en camino Hacia esa dirección que nos ha dado el maldito Ronaldinho Se están preguntando dónde está el payaso It y la princesa Vale Pues lo mandamos adelante en el otro auto Para que investiguen esa zona Porque no sabemos si sea una trampa o qué demonios debe estar atrás Lo siento ¿En qué momento se escapó? ¡No! ¡Atenlo! 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 ¡Ay! ¡No! 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 ¡No se escapó! ¡Dale por favor! ¡Préndelo! ¡Va a romper el vidrio si lo dejamos amarrado en la cama! ¡Ay! ¡Maldición! ¡Va a comer! ¡No! ¡No! ¡No me doy nada! ¡Ay Dios! ¡Pues tú fuiste el último! ¡Se cayó! ¡La reversa! ¡La reversa! ¡La reversa! ¡Déjame escondir! ¡No quiere prender! ¡Oh Dios! ¿Pero qué? ¿Dónde compraste este auto en el chino? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No me hagas confiarte! ¡Oye! ¡Disculpa viejo! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Acelera porque la reversa! ¡Ay! ¡Selucino! ¡Qué miedo! ¡Dale! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Atraste, señor! ¡Ay no! ¡Se lo dejó! ¡Lejame! ¡Oh! ¡Dios! ¡En qué momento se escapó! ¡Tú fuiste el último en amarrarnos! ¡No fuiste tú! ¡No le pusiste bien el candado! ¡Yo sí le puse bien el candado! ¡Pero cómo cayó nuestra ubicación! ¡Ah! Pues obviamente se ve aquí que íbamos para el McDonald's y esta carretera nos lleva aquí al McDonald's ¡Oh! ¡Tenemos que llamar al payaso, eh! ¡Y avisarme que tenga cuidado! ¡Por qué! ¡Vieron! ¡Esto es una trampa! ¡Espero que! ¡Pues vale! ¡Y IT! ¡Cuando lleguen al McDonald's, revisen y se aseguren muy bien de que no haya nada raro! ¡Allí debe estar tu hija! ¡Maldita Tatis! ¡Solamente! ¡Allí debe estar! ¡Vamos por culpa del payaso! ¡Y ya! ¡Aceléralo! ¡No, no, no! ¡No acelera! ¡No! ¡No voy a acelerarnos! ¡Vamos a ir tranquilos! ¡Miren! ¡Ya ya está! ¡Mada bueno, papito! ¡Y tenemos que mandar a revisar esta chatarra! ¡Se nos apagó! ¡Apegó! ¡Apagó! ¡Parte! ¡Habla bien! ¡Apagó el carro! ¡Y eso era comprar un Lamborghini! ¡No podemos seguir así! ¡Eso estuvo muy épico! ¡Pero te felicito! ¡Garse un Lamborghini no se va a poder! ¡Lamborghini! ¡Oca! ¡No! ¡Se volvió a apagar! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos a revisar! ¡Ven! ¡Abreme, abrime! ¡Vamos a revisar! ¡No! ¡Está son armas! ¿Qué pasó? ¡Con cuidado! ¿Viene? ¡No! ¡Ven! ¿Qué pasó con el capó? ¡Ábrelo! ¿Cómo se abre? ¿No se abre? ¡Uy! ¡Esto está caliente! ¿Cómo se abre esto? ¡Estoy nervioso! ¡Leo, está saliendo humo! ¡Ya, ya, 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 ya! ¿Sí? ¿Sí? ¡Oh, oh! ¡Chicos! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Arriba! ¡Arriba! ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen esos de Jerusalén, aceleran, aceleran la puerta, la puerta ¿de qué te ríes? que la puerta casi se queda ahí atrás parceritos y parceritas bienvenidos a una nueva aventura ¿quién iba a pensar que Ronaldinho nos diera esta experiencia? si son nuevos o nuevas ¿qué tienen que hacer familia? suscribirse y activar la campanita para que YouTube les diga el parcero subió un nuevo video y ese hermoso like que sensual ese like tú no digas nada porque todavía no no naces parte de nuestra familia quedate ahí que tú todavía eres nuestra enemiga solamente tenemos misericordia contigo Leo a darle a todos a darle bueno ya llegamos aquí pero no entiendo por qué parcer nos mandó como conejillos de indias ¿qué tal eso está lleno de payasos? pero esos payasos de maestro están llenos de bombas unos paseantes cálmate 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 no puedo calmarme que te calmes no te acuerdas que parcer nos ayudó nos rescató para que no nos mataran ok niña está bien sé que es una misión que nos encomendó y tenemos que hacerla así me de mucho miedo ay no seas nervioso ¿tú no tienes miedo? no entonces ve y miras yo valgo más que tú y no voy a ir de primera ¿yo? ¿que tú vales más que yo? sí ¿qué te pasa? todos valemos igual vamos y muévete ahí muévete ahí está bien sí voy vamos a revisar que no haya nada sospechoso en este McDonald's para avisarle a Parce y después llamamos a Parce bueno niña ahora actúa normal ok no he visto nada Mali ¿tú has visto algo? no yo tampoco he visto nada yo no veo personas y también veo unos ricos combos de McDonald's son ricos ay Dios mío y con esta hambre el Parce no nos dio nada antes de salir no ya sé ¿y si comemos un combo entre los dos? sí me parece vamos pero espérate que sea un secreto Parce no se puede enterar de esto sí pero no los veo en ningún lugar y agáchese bien porque Tatis tu frente se ve a kilómetros agáchate Leo ¿los ves? no veo a nadie yo tampoco no veo a ningún payaso ni al McDonald's ni al Frentoncito me dijeron que estaban revisando bien el perímetro bueno tenemos que bajarnos y buscarlos bien no ¿qué? yo quiero comer primero ¿está bien por un combo? no venimos a comer ¿combo? 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 ¡ay! ¡com! Leo ¿cómo así? ¿estás apoyándolos a ellos? tenemos que buscar incluso a tu hija y me estás diciendo que ¿combo? ¿combo? tu hija ¿combo? primero hay que levantarme primero para luego así buscarla pero con hambre si no puede buscar ajá porque la comida da energía y si no tiene energía no puede buscar a su hija no lo sé bueno si está haciendo hambre ¿combo? 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 ¡pero sin ansio! ¿el combo? buscamos a tu hija y así nos deshacemos de ti no queremos estar contigo vamos ¿combo? ¿combo? por favor ¿combo? 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 vamos bueno pero yo no voy a pagar ¿quién va a pagar? yo invito esta vez con mi salario ¡sí! ¡vamos a pedir un combo! ¿só pedir lo que yo quiera? no entonces ¿qué vamos a pedir? vamos a pedir hamburguesa sencilla porque mi presupuesto no da para atrás ¡ay! ¡qué aburrido! a ver pide un combito bien así te he dicho hola hola buenas tardes ¿qué es? vamos a recibir este combo por el momento no veo ningún payaso y no los veo a esos estúpidos solo personas normales bueno un rasgo facial blanco ni así de tipo payaso bueno vamos a comer y después a buscarlos ¿y están contentos? sí aunque el combo no venía con coca cola y a mí me encanta la coca cola así sea un veneno para las personas lo importante lo importante es que hay comida vamos a comer nos vamos a llenar bien los estómagos y vamos a buscar a tu hija aunque no sé parece muy sospechoso que no estés tan preocupada yo la veo más preocupada es por comer ceselado y estas hamburguesas en vez de buscar a la hija es que necesito comer primero para poderla buscar si no como algo con el estómago vacío a mí se me hace que lo que quieres es comerte una buena hamburguesa del McDonald's tú no tienes ningún hijo miren muchachos vamos a ir a sentarnos comemos rapidito y solamente vamos a mandar a Tatis ahí adentro que ella se arriesgue por su hija ¿yo sola? sí tú solita mamá yo no estoy sola sí sí vamos muchachos vamos al comedor ¿les parece? así que parceritos y parceritas por favor esperen muy bien hasta el final del video porque vamos a descubrir que es todo este mister ¿es en serio? IT y Valeria Salomé ustedes han estado aquí todo el tiempo comiendo hamburguesa y no buscando si había una maldita trampa no, 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 no es así parte ya buscamos por todos lados y hasta ahora estamos tomando un descanso ¿cierto, Valeria? un descanso no lo sé lo peor de todo y el crimen aquí es que no te comas tus verduras niña este no es el crimen chicos ¿saben qué es lo que está sucediendo? lo que está pasando y lo que está aconteciendo que gracias eres buena que fuimos engañados no hay ninguna niña aquí secuestrada solamente el payaso quería que veniéramos aquí y compráramos sus combos su promoción esa es una estrategia de mercadeo que están utilizando ahora está rico no nos importa ¿y qué? ya no sé ni qué iba a decir bueno el caso es que ya tenemos aquí las hamburguesas y estamos todos reunidos así que vamos a compartir y después regresamos y nos ponemos en busca del Ronaldinho y le vamos a preguntar ¿dónde tiene a tu hija? ¿dónde está mi hija? y quiero buscarla de igual manera así que buen provecho hay que disfrutar que no todos los días comemos McDonald's familia buen provecho buen provecho siéntate tatis tranquila que no se te van a aplanar las nalgas bueno vamos a mirar que fue lo que pidió percibe uy uy dos hay una hamburguesa y falta mi otra hamburguesa que se apareció ¿qué onda? y y te van a tal sal de que su tal 唐